¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Gemma Porqué. Y yo, Zaira Muñoz. Bienvenidas al Espacio de las Señoras Incómodas. Hola, hola. Bienvenidas sean ustedes al Espacio de las Señoras Incómodas. Esta tarde vamos a pasarla muy bien. Si ustedes pudieran sentir la vibra alta que traemos en el video. Y miren, este tema es muy interesante. Es un tema que pareciera que está muy en boga, pero realmente es algo que nos pertenece tan solo como por el hecho de existir hoy y ahora. Entonces, hoy les vamos a presentar el tema que es la espiritualidad desde la visión de las Señoras Incómodas. Y cómo vamos a ir reconstruyendo lo que hemos estado pensando, lo que el espíritu de vida es. Entonces, Zaira, dinos. ¡Ay, chicas! Bienvenidas a un podcast más. Sí, deberían de estar aquí. Espero que se logre transmitir lo que se siente, pero es que tenemos una invitada hasta hoy. Y este es un temazo. Es un temazo porque pareciera que hoy en día sí o sí tienes que estar informado sobre la espiritualidad, practicar la espiritualidad y bueno, antes de ir más adelante voy a pedirle a esta mujer que se autopresente porque no puedo presentarla yo. Haznos el favor. Bueno, pues mi nombre es Alejandra Cervera Gómez y soy súper ultra incómoda. Y bueno, es un placer estar aquí. Y pues no sé, podría hablar como soy maestra de yoga, de meditación, he estado también en el Camino Rojo, temas cales, ¿no? Como la trayectoria pues podría ser importante o no. Pero pues estoy aquí con toda la disposición de compartir la palabra desde mi experiencia, ¿no? Que también creo que eso es una parte de ejercer la espiritualidad, ¿no? O sea, el compartir, el que una vez que algo te hizo clic, pues busques la manera de compartirlo con los demás, ¿no? Ya sea en una charla de café, formada en la fila, no sé, de la vacuna, no sé, ¿no? Como sea, que no me he vacunado, no sé si lo voy a hacer también. Es algo bien incómodo que decir, pero sí. Y bueno, eso, ¿no? Aquí compartiendo un poquito de lo que me ha tocado ver a través de estos ojos y a través de esta experiencia en esta vida. Bueno, Ale, y quiero que empecemos justo con el punto medular, ¿no? Bueno, en este momento en donde parece que la espiritualidad es el camino y que hay esta parte entre espiritualidad y religión, quiero que tú nos platiques qué es la espiritualidad. La espiritualidad creo es una capacidad, definitivamente, una capacidad que tenemos todos, ¿no? No es ni un camino, no es tampoco una forma de vida, ¿no? Ni un grupo, ni una manera de ser dentro de un deber ser, ¿no? Porque lo que es espiritual en India no es espiritual en México o en el Perú, ¿no? O sea, son cosas muy diferentes. Y me refiero a esta palabra de lo espiritual que estamos acostumbrados a acuñar cuando hablamos de, este, es que yo estoy conectando con mi espíritu, ¿no? O yo es que yo estoy siendo un ser muy espiritual. Es que yo estoy conectando con mi espiritualidad, ¿no? Al final, pues, la espiritualidad es algo que está en todos, ¿no? Y que cada uno elige cómo ejercer, ¿no? Es algo que se ejerce, pero no porque no se ejerza significa que tú no tienes la capacidad para ser un ser espiritual, ¿no? Y eso nos arroja a la siguiente pregunta o lo que estábamos también como platicando. Somos seres espirituales y, ¿qué significa, pues, ser espiritual? Bueno, ser del ser del verbo. Sí, del verbo ser, exactamente, del verbo ser. No de la palabra ser como el ser, ¿no? Que estamos acostumbrados, que también es muy bonito verlo desde esa perspectiva, pero vamos a aterrizar conceptos, ¿no? El ser desde el verbo, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser desde el verbo un ser espiritual? Simplemente porque existes, ya eres un ser espiritual. Porque somos seres físicos por el simple hecho de que tenemos materia física, ¿cierto? Entonces, si la pregunta fuera, ¿somos un ser físico o eres un ser físico? La respuesta es, sí, ¿no? Sí, soy un ser físico. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo, ¿no? Y soy un ser emocional también, soy un ser mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tengo una mente y porque tengo emociones, ¿cierto? Por lo tanto, ya sé que soy un ser físico, sé que soy un ser emocional, sé que soy un ser mental y muchas otras capas de existencia. La pregunta es, ¿eres un ser espiritual? Sí, claro, porque tienes un espíritu. Claro, porque tengo un espíritu. Por lo tanto, yo ya soy. Quiera o no ser, ya soy. Ya nací con esa, pues, con esa, no diría capacidad, sino pues con esa palomita, ¿no? O sea, ya está ahí dentro del paquete. Porque el paquete de venir, de existir, de tener estos ojos que experimentan, ¿no? Esto llamado matrix, llamado el maya, ¿no? Como lo llaman los hindús, ya viene con el paquetito del espíritu. No te puedes deshacer de él. Entonces, estés haciendo lo que estés haciendo, eres un ser espiritual. La diferencia es la manera en la que tú eliges ejercer esa espiritualidad. Y las maneras de ejercer la espiritualidad son multidiversas, completamente. Existen caminos ya pautados, marcados, y de eso podemos hablar en las religiones, ¿no? Existen, pues sí, como maneras de, existen personas que te guían, ¿no? A esa espiritualidad. Existe, obviamente, pues, personas mucho, 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 muy antiguas, mucho antes de que esta vida nos tocara con este cuerpo y este nombre, que también se acercaron, ¿no? Y que también buscaron ejercer su espiritualidad y dijeron, ¡guau, esto a mí me funciona! Subo un día en que mucha gente se puso a cerrar los ojos y alcanzaron ciertos niveles de meditación, y entonces llegaron a este samadhi o a este nirvana y dijeron, ¡eh, aquí hay un camino! Y entonces se dedicaron a compartir la palabra, ¿no? Decir, oigan, ¿qué creen? Que fíjate que si respiras así, con estos ritmos y tal, y cierras los ojos y estas posturas, o fíjate que si te metes a esta casita de vapor llamada temazcal, que no sé qué, que la oscuridad, que esto, que te lleva a un espacio, son caminos completamente distintos, ¿no? Pero todos ellos son, ¿no? Todos ellos son verdaderos siempre y cuando tú los ocupes para ejercer esa espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿somos seres espirituales? Sí, ¿por qué? Por el mero hecho de estar, por el mero hecho de ser en tu totalidad ya eres un ser espiritual, ¿no? Entonces, aquí podríamos como romper esta parte y lamento los corazones que se van a destrozar en este momento, pero podemos romper esta parte de que es que yo soy súper espiritual y esta persona, cero. O sea, es, güey, no. O sea, ¿el asesino es exactamente igual de espiritual que tú, que haces yoga todos los días? Sí, sí, pero la manera en la que esa persona está ejerciendo es diferente a la tuya. Y ahora, hay que tener el sentido común de poder hacer un juicio de hecho, ¿no? Del principio de realidad, de que una persona asesina, bueno, pues estamos hablando de un nivel de entendimiento y me gusta utilizar la palabra entendimiento y no conciencia porque la palabra o la frase nivel de conciencia ya está muy viciada, ¿no? Y entonces también lo ocupamos para decir, bueno, es que mi nivel de conciencia, y bueno, pues, bueno, ¿no? Entonces, el nivel de entendimiento de la persona asesina o de la persona narcotraficante es uno para entender su contexto y su principio de realidad y el mío es otro. Claro. Pero, por ejemplo, no significa que la señora que va a la villa de rodillas no es espiritual porque ya entonces tú dices, no, porque la religión y el dogma y entonces lo católico, bueno, no, 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 espérate. Esa persona está eligiendo ejercer su espiritualidad desde ese punto, desde ese nivel de entendimiento y está súper válido porque cada quien a su ritmo y cada quien a su tiempo y no hay ritmos o tiempos mejores que otros. Simplemente somos distintos. Sí, claro. Son distintas las maneras de hacer ese approach, ¿no? Ale, y por ejemplo, bueno, me quedé como cinco minutos atrás. Este, si alguien se preguntara, ok, tengo un cuerpo espiritual. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo aterrizar que no sea la idea tan abstracta? Porque es una idea abstracta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo puedo entender? Como algo absoluto que me contiene, algo que obviamente no puedo palpar, pero si no lo puedo palpar, ¿cómo me puedo conectar? Ok. Sí es muy, un término como muy acá, ¿no? Como muy en la nube de lo, no de lo concreto, ¿no? Sino de lo relativo, ¿no? Lo espiritual. ¿Y por qué lo vemos muy relativo? Porque estamos acostumbrados a el, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Estamos muy acostumbrados también, porque así se ha hecho, así nos hemos hecho como sociedad, a lo que veo, a lo que toco, a lo que siento, ¿no? Y estamos muy desacostumbrados a conectar con aquello que no veo, ¿no? Porque aquí, o sea, están existiendo cosas, ¿no? Todo el tiempo, en este mismo espacio, que no estamos sintiendo, que no estamos viendo y que a veces tampoco estamos sintiendo, ¿no? Es el famosísimo sexto sentido, ¿no? Que entras a un lugar y sientes algo, ¿no? Entonces, primero entender que si no lo sentimos, es por eso, únicamente, no porque no tengamos la capacidad ni nada, sino que no estamos habituados a estar en contacto con esas otras, pues ahora sí, yo diría dimensiones, ¿no? Y una manera muy aterrizada de explicar esto del espíritu es con lo orgánico, ¿no? Una manera bien fácil de entender es a veces compararlo con nuestro propio cuerpo. A mí me encanta este rollo del cuerpo, ¿no? De su funcionamiento, de la bioquímica, de cómo es que, ¿no? Todo esto, esta existencia está haciendo, ¿no? Entonces, me imagino una célula, ¿no? Platicando con otra célula, aquí teniendo un programa de radio de células, ¿no? En el sistema linfático. Y entonces ahí están ahí y están platicando. Y entonces le dice, oye, ¿qué onda? Oye, ¿tú eres un ser corpóreo? Y le dice, bueno, pues es que no sé, porque yo nunca el cuerpo no lo he sentido, ¿no? Yo no sé dónde está el cuerpo. Me hablan del cuerpo, pero no sé. Yo sé que soy una célula y sé que soy mitocondria y sé que soy aparato de Golgi y sé que soy todo esto. Incluso imaginémonos una célula con cierto nivel de entendimiento que pueda pensar, soy átomo, soy quarts, ¿no? Soy parte de esta sociedad de células, ¿no? Que formamos un órgano, pero el cuerpo no sé, nunca lo he sentido, ¿no? No sé dónde está. Entonces esa otra célula diciendo, bueno, ¿dónde estará el cuerpo, no? Hemos escuchado de él, pero ¿cómo puedo conectarme? Sin darme cuenta que ya estoy dentro del cuerpo. Que soy parte del cuerpo. Entonces se podría decir que el espíritu es todo esto que nos contiene, ¿no? Y que nos contiene absolutamente a todos y en todos los niveles, no solamente en el nivel físico de la materia, sino también en el nivel de lo que hablábamos de la mente, de las emociones. Y cuando hablo de dimensiones, no es esta hipioseada de que vivimos en otras, o sea, no, no es desde ese aspecto, sino desde un aspecto científico de que obviamente no es la misma dimensión, la de lo físico, la del cuerpo, que la dimensión del pensamiento, o que la dimensión de la emoción, o que la dimensión de los sueños. Y de ahí vámonos, 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 vámonos a cuartas, quintas, sextas y milésimas dimensiones en donde estamos existiendo y coexistiendo unos con otros, ¿no? Y si hablamos de que todos estamos conectados, que también es algo que se escucha muchísimo de, ay, todos estamos conectados, todos estamos conectados. Sí, pero ¿de qué me estás hablando? Pues de eso, de la física cuántica que habla, de que todos estamos conectados, de que existen partículas por todos lados, aunque no las estemos viendo. Y para mí esa sería la definición del espíritu, ¿no? De este contenedor, este gran contenedor, y que pues ahora sí que no te puedes deshacer de él, y al mismo tiempo está siendo parte activa. Porque a mí me gusta esta idea de que nosotros estamos siendo como una camarita, ¿no? Me encanta el cine, es una de las cosas que me apasiona y que estoy empezando a estudiar, por cierto. Y que somos esta camarita, ¿no? Que a través de estos ojos estamos grabando esta película que vamos a llevar, o que vamos a, que es como en vivo, ¿no? Estamos grabando en vivo y al mismo tiempo se está guardando en este gran archivo que significa la existencia en su completud. Y que entonces eso es lo que sigue formando lo que llamamos el espíritu, o el gran espíritu, ¿no? Que le llaman, o el Brahma, ¿no? Esta existencia misma. Entonces nosotros, a través de nuestra experiencia, estamos recolectando todo, 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 todo lo que nos está creando y autocreando y co-creando y destruyendo al mismo tiempo, ¿no? Estamos siendo parte de algo y eso es el espíritu. Por ponerle un adjetivo, porque bueno. Es que me pongo a pensar, por ejemplo, en todo el paso histórico de la humanidad, ¿no? En milenios. Entonces, ¿cómo han sido las representaciones de los dioses, de las diosas, los templos, lo que se ha construido, las civilizaciones que se han ido formando, y luego vienen estos cataclismos y se vuelven a formar, y nos volvemos a formar, la humanidad. Entonces, ¿cómo llegan como a estos pensamientos? Es, quiero yo pensar, y lo estoy entendiendo así, que la espiritualidad es precisamente darte cuenta de que hay algo más allá, ¿no? Como este observar más allá de nosotros y más allá como de lo palpable, y preguntarnos la pregunta. Me encanta eso, de la pregunta, ¿no? Porque muchos maestros lo dijeron, ¿no? Y maestras, ¿no? Muchas maestras y maestros lo dijeron. Duda, ¿no? Pregúntate. Porque si es que existe una filosofía védica, y si es que existe una cosmología maya, y una filosofía griega, y todo eso es porque la gente se preguntó. Porque nos preguntamos en algún momento. Entonces, yo diría, pues no dejes de dudar, ¿no? O sea, no dejes de dudar y de ser tu propio antítesis. Y en el momento en el que te des cuenta que ya construiste, ¿no? Esta coraza de ideología alrededor tuyo, atrévete a mirarla y a tirarla hasta los cimientos. Y vuelve a construir sobre ella un nuevo templo, ¿no? Porque la espiritualidad es un templo propio. No es un templo ajeno. No es que tú vayas al templo cristiano o budista o musulmano. La espiritualidad es el templo que tú construyes para ti mismo acá. Con tus propios entendimientos, con tus propias concepciones, con lo que has ido sacando de todo lo que esta experiencia te ha brindado. Y si esta experiencia, por tus propias acciones, te ha llevado a conocer del yoga, buenísimo, agarra de eso. Y si te ha llevado a conocer del camino rojo, buenísimo, agarra de eso. Y si vives allá en Europa y la onda tuya es lo eslavo y lo celta, agárrate de ahí, ¿no? Y construye piedra a piedra tu templo, tu onda, ¿no? Tu rollo. Lo que a ti te funciona. Lo que a ti te funciona, lo que resuena contigo. Y ojo, porque es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Claro. Y entonces quizá dentro de un año o dos o tres o no sabes cuántos, este templo, dices, es que esta piedrita ya me incomoda. Esta piedrita que puse aquí ya como que ya no combina, ya no hace armonía. Está buenísimo quitarla y poner otra piedra. Y podría ser como esta parte que de niños en su mayoría, pues en México, en Latinoamérica, crecemos siendo católicos, ¿no? Entonces, de repente llega cierta edad y te das cuenta que afuera hay un mundo, que hay muchas preguntas, que hay un montón de respuestas, y lo que haces en automático es rechazar, ¿no? Rechazo esta parte. Entonces, no debería de ser así. Debería de ser de sí. De niño me enseñaron el catolicismo y todo esto aún me funciona y esto me gusta y esto aún se puede quedar en mis cimientos o en esta pared, pero voy recolectando de todo lo demás lo que me sigue ayudando a ir trascendiendo. Y ojo, porque rechazamos o absorbemos en su totalidad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, y esto para todo, ¿eh? Aplica para todo, no solo para la espiritualidad. Es mucho más fácil decir, ya escuché eso y lo sigo al pie de la letra, que cuestionarme y preguntarme. Porque cuestionarme y preguntarme significa enfrentarme a mí mismo, a mí misma. Significa enfrentarme a lo que yo siento con respecto a esto que me están diciendo, a cómo me suena. Y es mucho más fácil ir con la borregada y no pensar. Y, por ejemplo, en este es mucho más fácil, aquí en este tema, es mucho más fácil decir, Diosito, te lo dejo en tus manos, ¿no? Y entonces, buen día, si Dios quiere, ¿no? O nos vemos, si Dios quiere, primero Dios, no, pero espérate, ¿no? O sea, en mi forma de pensar, pues bueno, Dios ya hizo bastante chamba, ¿no? En qué momento, y Dios por ponerle un nombre, porque bueno, o sea, también es otro adjetivo que es súper abstracto, ¿no? Pero por ponerle, y sobre todo este idea de Dios que hemos construido, no solamente en lo judio-cristiano, sino en la mayoría de las religiones, del Dios que está aquí para cargarme, que está aquí para hacerme el favor. Que es de que no, Dios sí quiere, ¿quieres tú? Exacto, o sea, Dios sí quiere, ¿quieres tú? Dios siempre quiere, ¿quieres tú? Pero no solamente es quieres tú, es vas a hacerlo tú. Porque existe esta historia que hace unos meses platicábamos con Gema por teléfono, que siempre nuestras llamadas se tornan así de horas, buenísimo, que le decía, bueno, existe esta metáfora de Jesús, ¿no? Que yo estoy súper Jesús lover, me encanta, se me hace un señor incomodísimo, sí, un incómodo así de cabecera, sí, 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 Jesus my bro. Y existe esta historia en donde es una persona que está como, Dios, ayúdame Jesús, ¿no? Ayúdame, ayúdame, y va caminando por una playa y de repente voltea y ve que nada más había unas huellas, ¿no? Y entonces dice, oye Jesús, pero pues qué mala onda, ¿no? Yo te dije que me ayudaras y tú nada más ve unas huellas, ¿no? Y le dice, no, pero es que las huellas eran mías, no tuyas, porque yo te iba cargando. Porque yo te iba cargando, y yo digo, espérate. O sea, no, Jesús ya vino, ya hizo su ronda, la verdad es que se rifó como los grandes, como para que a estas alturas tú, like 2021 años después, estés esperando que te cargue. No, espérate. O sea, Jesús, yo vengo aquí al lado tuyo, ni siquiera atrás, vengo al lado. Vengo al lado viendo qué onda con el mensaje que dejaste, escuchándolo, analizándolo, viendo qué me vibra, y entonces haciendo todo mi esfuerzo por caminar de acuerdo a esto que me resuena de ti. Claro. Pero ya no me estés cargando, ¿no? Y así en todas, en todas, en todas. Si hablamos de la India, hablamos de Ganesha, o sea, de todas, ¿no? Y le estás pidiendo, o al gurú, o entrégaselo al gurú, y bueno, entregárselo al gurú, ¿de qué me sirve? Si yo no estoy deconstruyendo, ¿qué onda con lo que está pasando dentro mío? Y entonces voy al temazcal y canto bien chido y me echo una rola y canto con todas mis fuerzas, pero saliendo de la puerta yo realmente no sé por qué es que me duele tanto la muerte de mi madre. Claro. Y ya lo canté en el temazcal y ya lo saqué y es un ratito. Es como fumarte un churro de mota. Ajá. Me siento bien un rato y listo, pero realmente la base del problema, lo que hay dentro mío, mi huella, no se está entendiendo. Y la chamba del después no la hace. Exacto. Y por eso es que son tan atrapantes este tipo de círculos o este tipo de cosas. Es decir, de repente la espiritualidad es el conocimiento de ti mismo. Total. Totalmente. Construyes tu propio templo a partir de tus experiencias y de tus reflexiones sobre el mundo. Ajá. Eso nos lo da la filosofía. Claro. Pero estamos tan separados pues de esta reflexión porque no nos queremos preguntar, no queremos ir adentro porque no está bonito. Entonces este es un ejercicio espiritual. Claro. Y es más fácil irnos como a estos espacios en donde es, no sé, vamos de dogma a dogma a dogma danzando. Y te lo dan con cucharita. Y de ideología. Y de ideología, ¿no? Y te dicen, la espiritualidad es A, B y C. Si tú haces A, B y C, entonces tú serás un ser despierto y espiritual. Y bienvenido al clan. O bienvenido a la secta. ¿No? La neta. Sí, claro. Yaguas, utilizando la palabra secta, no desde lo despectivo, sino desde lo que significa. O sea, porque la verdad es que las mujeres, las señoras incómodas, podría ser una secta. ¿Qué es una secta? Es un grupo de personas con una finalidad específica. Y sí, existen dogmas, existen grupos espirituales que son sectas, por supuesto. Son sectarios. Y en las sectas hay ciertas características de dogma, de manipulación, de muchas cosas, muchas cosas que, bueno, ese ya es así, fum, otrísimo tema, ¿no? Sí, totalmente. Pero ¿por qué es tan fácil que nos quedemos ahí, que nos quedemos ahí enganchados? Pues porque te lo dan con cucharita ahí a la boca. Y en la mayoría de los casos, tú como transmisor de ese conocimiento, te vuelves un loro. Un loro de lo que escuchas de voz en voz, de voz en voz, de voz, de voz en voz. Y imagínate qué complicado el teléfono descompuesto de poder hablar tú acerca de lo que significa la Koyoshaushki, como para poner un ejemplo, si realmente ese teléfono descompuesto de hace más de 500, 600, 700 años, en donde este, pues onda de la Koyoshaushkiera, y luego viene la colonia, y luego ellos lo interpretan desde su onda, y luego existe un sincretismo, y ahorita te lo dicen a ti, y es telefonísimo descompuesto. Y al final tú, guiando un temazcal y diciendo lo mismo de lo mismo de lo mismo de lo mismo, te conviertes en eso. Sí, claro. Totalmente. Y entonces llega un momento en el que escuchas conceptos tan abstractos, que dices, güey, es que traes mala energía. No, es que es la mala energía, es que es la mala energía. Güey, ¿qué es la mala energía? ¿De qué me estás hablando? Sí, explica eso de las energías, porque eso es otro temazo adentro de este tema. Sí, no es que adentro de adentro. Una vez me cancelaron de un grupito de amigos así hippies, bien hippies, bien lindos, y eran súper lindos, y me cancelaron porque yo tenía bien mala vibra. Pero ya me di cuenta que no tenía mala vibra, que era súper incómoda, porque también todos ellos yo así de, ¿y eso qué? Claro, claro. ¿Y eso cómo para qué? Gemma amargada, mala vibra. Sí, mala vibra, mala vibra. A mí también me ha pasado que yo tiendo a ser este tipo de personas que es como, a ver, déjalo veo, déjalo estudio, para ver si te creo, ¿no? Entonces de repente en toda esta onda... Y te dicen, eres bien mental. Ajá, eres bien mental. Gracias al Señor. Ahora que no, pues. Gracias a ti. Ya sé. Entonces, y justo también en un grupo así de, no, somos bien espirituales, y somos bien yogis, y no sé qué, un par de amigos, pues a mí se me ocurrió hacer preguntas, ¿no? También, y decir de que, digo, y no, o sea, no, a ver, pero hace esto, o ve a terapia, o sea, es como cosas así. Deja de ayahuasquearte, ve a terapia. Y también, o sea, me cancelaron porque, qué mala vibra, o sea, no, qué mala energía, ya no se te ve Laura. Y yo de qué me... Yo no escondía. Claro, pues mire, Laura, no se te puede no ver, porque ahí está, ¿no? O sea, es imposible, ¿para dónde se fue? O sea, venimos de a dos, ¿no? Y de a tantos, porque eres muchísimas cosas más que un cuerpo y un aura, ¿no? Sí. Entonces, estos conceptos, cuando lo dejamos en lo vago, pues se vuelven eso, ¿no? Y se vuelven algo que se repite y se repite y se repite, como lo que decíamos hace rato del nivel de conciencia, y de repente ya es vacío, ¿no? Súper vacío, como el amén de amén, 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 ¿no? Y entonces, bueno, y en qué momento realmente estás sintiendo la vibración de la palabra amén, ¿no? Que es tan bonita, ¿no? Y que es un sonido bien universal que viene del OM, que viene del OM Meteor, que viene del AMEN, que viene del AMIR, y entonces ya no te das ese chance, ¿no? Y bueno, ¿a qué se referirá la gente con que tienes mala vibra y mala energía o baja energía o lo que sea? Pues a que incomodas, o sea, no hay de otra. A que incomodas, realmente a que incomodas. Porque inclusive también sabes esta idea, y como terapeutas pasa mucho, yo no soy terapeuta de psicología ni nada de eso, pero pues masajes y este tipo de cosas, de que cuando tú estás con alguien y le estás dando una terapia, o cuando estás hablando con alguien y, ah, ya me bajó la energía, ¿no? Y, ay, es que yo ya me chupó mi energía, ¿no? Y bueno, sí, claro que existen leyes de la física que pueden explicar eso, ¿no? Que sí, claro que existe un intercambio de energía, la ecuación esta de Dirac, ¿no? Que habla de dos partículas que si en algún momento estuvieron en espacio cercano, por más que se alejen, aunque sea tanta distancia más allá de la luz, siguen interactuando como una sola. O sea, que sigue habiendo una conexión. Y no estamos hablando de una conexión física, sino de una conexión en el etéreo, en otra dimensión, en la dimensión de la energía, ¿no? Entonces, claro que como partículas, ¿no? Hablemos que nosotros estamos hechos de muchísimas partículas, entonces como particulota, ¿no? Como partícula de partículas, por supuesto que estás generando cierta vibración, ¿no? Y la vibración es parte de la existencia, ¿no? De cómo es que el universo se compone de muchas cosas, entre ellas vibraciones. Entonces, sí, claro que estamos hablando de eso. Y por supuesto que habrá lugares, conversaciones, personas, cosas que veas, que escuches, que jueguen con ese prana, con esa energía que tú representas. Pero cuando tú tienes el poder de la autonomía y la autogestión de tu propia onda, de tu propio ser, de tu propia vibra, entonces estés en donde estés, vas a poder realmente tener esa, pues agarrarlo, ¿no? Por, o sea, agarrar las cosas por el mango, ¿no? O domar ese caballo llamado tu energía, en donde tú vas a tener todo el poder de decir, bueno, se me baja, se me sube, o qué onda, ¿no? Porque una parte de ser, que yo he visto, que me ha servido mucho para ejercer mi espiritualidad, es estar desde el observador. ¿Y qué significa estar desde el observador? Darte cuenta que en este mundo matrix maya, esta idea que nos han vendido de polo negativo y positivo, no es que no existan los polos negativos y positivos, sino que le hemos dado un juicio de valor. Le hemos dado un juicio de valor a lo que es positivo y lo que es negativo, o lo que es la luz y lo que es la oscuridad. Y no hay un juicio de valor ahí. Son simplemente dos cosas distintas que se complementan. Porque si no existiera el frío, ¿cómo sabrías que hay calor? ¿Sabes? O sea, los opuestos son completamente complementarios. Entonces, entender eso y estar desde el punto neutro, observando todo, es un escudo contra cualquier cosa, y ojo aquí, que yo pueda percibir. Porque si yo percibo que hay mala vibra en alguien, es porque me está reflejando algo en mí. A fuerza, porque somos espejos. O sea, no hay algo que yo no pueda ver en el otro que no esté en mí. Pausa. Yo quiero hablar sobre eso. Venga. Es que en algún momento, cuando andaba yo de señora holística, pues se queda siempre así, porque yo a veces daba como mi opinión, pues de alguien, entonces te estás espejeando. Entonces me cansé tanto, que una vez dije, ¿y alguien no te puede solamente no, pues no ser de tu agrado solamente porque no es de tu agrado? ¿Siempre es un espejo? ¿Siempre, siempre, siempre? Sí, ¿por qué? Y no desde el, es tu espejo, y entonces no digas nada, y trabájalo tú, y entonces tú, no, no, no. Porque yo lo que pensé, lo que pensé es, es que eso es como, cuando te dicen, es que es, Zaira, no me gusta esto de ti, la verdad te lo digo en plata pura, bla, bla, bla. Entonces, Zaira, es que tú te estás espejeando, y eso es tu problema, trabájalo. Entonces yo decía, ah, entonces todos nos vamos a quitar la responsabilidad. Claro, claro. Y la responsabilidad es del otro, y la mía va, y yo no. Y yo sigo siendo así. Yo soy, yo soy, soy perfecta. Y luego, a mí no me puedes decir nada porque yo soy un ser muy espiritual. Muy espiritual, y todo lo que veas en mí, tú, lo estás. Claro, pero la respuesta, la mejor respuesta que yo encontraría para eso es decirle, bueno, y si nos estamos reflejando es porque, pues, nos estamos reflejando, porque un espejo es para un lado y para el otro. Sí, claro. Un espejo es para un lado y para el otro. A ver, pon un espejo sin nada que lo refleje. Pon una persona sin un espejo. O sea, el reflejo es así, es así. Es un círculo. Es un círculo, exacto. No es nada más para allá el reflejo. El reflejo es para los dos lados. Y ahora, ahí, bueno, hay algo que me incomoda de esa persona. No es tanto como que, claro, porque si a mí me incomoda eso de él, significa que yo también lo tengo. No es necesariamente eso. Significa que en algún punto de mi vida, algo me hizo cortocircuito y decidí guardarlo en mi cajita de recuerdos. Y ahorita esta persona está viniendo enfrente a mí y me hace cortocircuito en ese corto que guardé hace, no sé. Y entonces yo me pongo a ver qué onda, no para el otro, no para que el otro esté bien, sino para que yo deje de hacer cortocircuito. Porque qué horror es andar por ahí, por la vida, haciendo cortocircuito. ¿No? Y es que bueno darse cuenta, ¿no? Y a ver. Sí, probablemente. ¿No? Hacer el ejercicio. Ajá, probablemente hoy ya no soy esa persona, pero en algún momento lo fui. Sí, y en vez de trabajarlo, lo guardé. Claro. Entonces hoy esta persona llega y lo hace, y para mí es de atrás. Claro. Entonces en automático te rechazo y me molestas, porque es ir adentro de mí. Claro. Escarbarle y decir. Y decir, ah, esto me sigue dando corto. Y yo era así a los 10 y yo, perdón. Déjenlo resuelvo. Exacto. Ya no me caes tan mal. Y una vez más llegamos a lo mismo. No es fácil mirar para adentro. No, claro. Es más fácil decir, no, porque tú eres esto y lo otro y aquello. Entonces en las cuestiones de pareja, ayer escuchaba en un podcast que el psicólogo decía esta parte, de que en las relaciones de pareja ahorita está muy este tema de me reflejas, me reflejas, me reflejo, pero entonces adoptamos la posición de yo soy así y yo no voy a cambiar. Entonces en las relaciones de pareja es exactamente lo mismo. O sea, lo que me está molestando tanto de ti es algo que me está informando de algo que yo tengo escondidísimo, tal vez desde niña, desde bebé. Claro, claro. Pero no significa que no también haya algo en el otro. Sí, claro. Porque si nos estamos reflejando, volvemos a lo mismo, el reflejo es así, como la comunicación. Emisor, receptor y regresa, ¿no? Significa que en el otro también hay algo. Y bueno, si hablamos de la pareja, no terminamos aquí la plática, ¿no? Necesitamos un podcast de eso. Sí, definitivamente. Pero hablando de cualquier vínculo, pues funciona de esa manera, ¿no? Y no significa que entonces tú te ocupes también del otro, ¿no? No, no, no. Y que estés bueno. Y entonces, a ver, ¿qué onda con nuestro reflejo, no? O sea, tú vas viendo qué onda contigo y el momento en el que tú lo logres, logres que deje de rascarte, de darte comezón, entonces es una manera mucho más fácil de tener paz tú. Tú para ti. Porque la espiritualidad es un poco para mí eso, ¿no? El trabajo de buscar la paz interior en el silencio. En el silencio interno. No, no que todo el tiempo estés callado. No, 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 para nada. Claro que unos días de retiro de silencio a todo el mundo le viene re bien, ¿eh? Es buenísimo. Sí. Porque te enfrentas con tu propia mente, y es una locura. Y llegar a ese espacio de silencio mental, pues está bien padre. Entonces, buscar eso, ¿pero para quién? Para ti. No es para el otro. El hecho de que te deje de dar comezón es para ti. Porque a ti es a la que te sale el salpullido, no al otro. Entonces, esta onda de que somos reflejo, pues sí, sí lo somos, pero aguas, porque justamente esto pasa mucho en este rollo de la espiritualidad, que agarramos conceptos, que agarramos conceptos y entonces el conocimiento lo agarramos a nuestra conveniencia. Y lo vamos repitiendo. Y lo vamos repitiendo y entonces lo utilizamos para justificar cosas, una vez más, de no quiero ir adentro de mí. Claro. Ale, por ejemplo, en esto que comentas, quiero entender como la parte después, ¿no? Yo ya me di cuenta por qué me molesta esto de Gema, ya lo trabajé, ya lo sané, pero sigue siendo algo que no me encanta de su persona. O sea, ya no me, al yo ir y trabajarlo, ya no me va a molestar el grado de causarme un enojo, aunque sea algo que puede seguir sin gustarme. O sea, no tiene que ser como de que ya lo trabajé, ya te amo completamente. Sí, ahora me encanta eso que haces que antes odiaba. No, para nada. También ahí va otra cosa. Esta espiritualidad positivista en extremo, ¿no? O sea, también estamos evadiendo. Estamos evadiendo completamente, ¿no? Sí. Porque no puede ser todo siempre miel sobre hojuelas, porque si no, ¿de qué chiste tiene esta vida? Porque son esas cosas, es más, una vez más, la naturaleza misma, el cuerpo mismo, habla de estos ciclos. El romper de un botón de rosa es violento en sí. Sí. ¡Bua! ¿No? Es catárquico, ¿no? Es una crisis, ¿no? La mariposa rompiendo el cosito, ¿no? El capullo. El capullo, ¿no? El capullo, ¿no? Es violento, es doloroso. Claro. Y pum, mariposa, ¿no? Entonces, siento yo que también hay que quitar un poquito, ¿no? Barrerle un poquito al positivismo extremo en donde realmente lo que estamos haciendo es evadir. Y entonces todo es luz, todo es luz, todo es bonito y todo es bonito y todo es bonito y llega un momento en el que empiezas a evadirte a ti mismo. Y entonces vienen sentimientos negativos o viene algo que te sucede y entonces empiezas a irte hacia la tristeza o hacia el enojo. ¿Y qué es lo que haces? Ponerle un tapón. Le pones un tapón que dice no porque todo es bello, porque todo es amor. ¿A qué crees que se deba este boom del Club de los Optimistas? Porque creo yo que las emociones que generan crisis no son productivas, como cuando estás encabronado, como cuando estás triste. Entonces está mejor que estés siempre contento porque eres más productivo. Pero sin chingas. ¿Crees que sea por eso o por qué crees que este boom del Club de los Optimistas? Ahí te siento un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí momentos de mucho enojo, ¿no? Que hablemos de las emociones en niveles de, pues sí, de qué tipo de energía genera cada emoción, ¿no? Porque eso está comprobado. Han visto esto de los mensajes en el agua, ¿no? Entonces, vibraciones distintas, emociones distintas generan frecuencias distintas. Y volvemos ahí. Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo, ¿no? Esto solo es distinto. Sí, solo es distinto. Entonces, generan emociones distintas. Entonces, si nos vamos acá hasta acá, el odio, ¿no? Si este enojo, si esta ira la transformas en coraje y ese coraje te lleva a cumplir con una meta o a salirte de tu casa donde tienes un esposo golpeador o a, ¿sabes? Está siendo, por supuesto, que productivo. Y esta idea que nos han dado de que triste, enojado, no, no funciona, no estás bien, estás incapacitado, ta, 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 pues tampoco. Sí, paréntesis. Precisamente, esto que esta es no es una, no es como una aseveración mía, es como algo social. Entonces, socialmente y en la onda del capitalismo recalcitrante, las emociones así, o sea, estas emociones del coraje, de la tristeza, dentro de esto social no son productivas. Claro, y porque no nos han enseñado a hacerlas productivas. No nos han enseñado, la inteligencia emocional, el manejo de las emociones es muy reducido aquí en China, ¿no? Entonces, si nos enseñaran a utilizar nuestras emociones a nuestro favor, te sirve todo. Te sirve absolutamente todo. Inclusive, hay un dicho, dicen por ahí los antiguos, que los momentos de oscuridad son tus momentos de mayor introspección. Por supuesto. Y que de la oscuridad, y hablan esto los griegos del nigredo, ¿no? De la genialidad que hay detrás del nigredo. Entonces, ¿por qué no nos han enseñado a usarlos? Porque son esos momentos de crisis y tener un entendimiento de tu tristeza, lo que te hace que después tengas un entendimiento. Y obviamente que al sistema no le funcionan las gentes con entendimiento. Claro. Le funcionan los que produzcan, 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 produzcan sin pensar. Entonces, los tengo dormiditos con esta alegría, con este positivismo, que es muy del New Age, muy de esta nueva onda que dicen por ahí que está medio que construida y como que la hemos construido entre todos y que es un plan también, ¿no? El New Age, porque también es una parte de la espiritualidad en donde todo es bonito, todo es hermoso, y entonces ya realmente no estás haciendo una introspección. Que eso es absurdo, que es lo que platicábamos Gemma y yo cuando decidimos tocar este tema, que yo le decía a Gemma, bueno, y si hoy no quiero vibrar alto, y si hoy quiero que todos chinguen a su madre, ¿cuál es el problema, sabes? Porque entonces, no, tienes que vibrar alto, tienes que estar bien. Miren, cuando yo en mi TDAH, en mis momentos de nostalgia y de tristeza, es cuando puedo crear mejores cosas, porque cuando estoy muy positiva y muy feliz, estoy muy dispersa todo el tiempo. Y entonces es como esta parte de, no, 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 es que tienes que vibrar alto, es que, y es, bueno, solo tengo que ser yo y vivir mis emociones y vivir mis procesos. Pero entonces, si vivo mi emoción, si vivo mi proceso, si en la empresa me dan chance de vivir, mirarme hacia adentro, pues ya no soy el empleado perfecto. Claro, porque al estar más conectado contigo mismo, dejas de ser productivo para el otro, empiezas a ser productivo para ti mismo. Y la pregunta que yo te haría es, ¿hasta dónde estos procesos te funcionan? Y si te funcionan, si tú ves y analizas y dices, bueno, es que mi proceso de no estar vibrando alto, ¿no?, por decirlo de alguna manera, realmente me está funcionando, adelante, Sai, date como magnate, ¿no? O sea, date, date, y vete, y vete, y vete, y vete para arriba. Pero si tú tienes esta onda del autoanálisis con ternura y brutal honestidad, tierna y brutal honestidad, entonces te ves, te observas y dices, ¿sabes qué? Este proceso no me está funcionando para ti, no para el otro. Porque también hay esta onda de que piensan que la espiritualidad en algún momento es muy individualista, ¿no? Y no es así. Y sí. Sí y no. Sí y no. Porque en esta vida todo es sí y no, si nos damos cuenta, ¿no? Todo, 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 todo. Es una ley universal, ¿no? O sea, todo aquello que es, se contradice. Todo, absolutamente todo. Entonces, tú te autoanalizas, ves qué onda, y desde ahí partes, ¿no? Me está funcionando o no me está funcionando. Y realmente aprender a autogestionarnos, autogestionar lo que está pasando en todo el universo que significa mi existencia. En mis pensamientos, en mis emociones, en mi cuerpo, ¿no? Completamente. Y desde ahí ejerzo, desde ahí me doy a mí para entonces poder crear algo en comunidad. Porque hace rato que platicábamos en la comida, le decía yo a Gemma, si no trabajamos en nosotros mismos, pues entonces popo soy. Y entonces popo construyo. Pero si yo trabajo en mí mismo, ¿no? Trabajo, 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 trabajo. Voy ahí, voy ahí, voy viendo. Me voy autorregulando, observando, transformando, deconstruyendo. Y eso no se acaba. Porque como dijimos, lo que pienso hace cinco minutos puede cambiar. Escucho una frase de alguien y digo, ¿sabes qué? Si es cierto. Siempre esto que pensaba ya no es. Y es válido. Y seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces así es como vamos a construir una comunidad distinta. A partir de ahí, a partir de lo individual. Porque lo común está, pues bien chueco, ¿no? Y si seguimos construyendo desde lo común, vamos a seguir construyendo esto que ya conocemos. Y que ya vimos que no funciona. Vamos a construir desde lo particular hasta lo colectivo. Claro. Porque la esfera de la sociedad, la esfera base de la sociedad es el individuo. La sociedad es la casa. Pero el individuo es cada uno de los tabiques o de las arenitas, ¿no? Que tú, 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 tú. Y todo es la sociedad. Si estoy bien yo, puedo dar algo bueno. Exacto. Si no estoy bien yo, lo que te voy a dar no va a ser bueno. Exacto. Ok. Oigan. Se nos anda acabando el tiempo, pero vamos. Se nos anda acabando. Pero dos cosas. Primera, la conclusión sobre la espiritualidad. Y la segunda, una boom sorpresa que tiene Ale. Ajá, una boom. ¡Yay! A ver, entonces. Pues no sé, ¿qué concluirían ustedes? A ver. Tu primis. Yo siempre me inspiro en escucharte, pero ok. Me gusta mucho. Creo que era algo que yo ya había escuchado, pero hoy lo entendí. Lo entendí escucharlo de ti. Y porque es un proceso que estoy viviendo justo en este momento. Y me gusta mucho escuchar esta parte de tu espiritualidad eres tú. ¿Sabes? O sea, tu amor a ti misma. O sea, todos estos conceptos que de repente llegan y te dicen, ¡Ay, ámate a ti misma! Y el amor propio. Al final es esto, ¿no? Tu espiritualidad. Es ir adentro de ti. O sea, no es ponerte una mascarilla y esas cosas. Y sí. Y sí a la vez. Y sí. Ajá. O sea, más bien es más allá de solamente pasar el domingo en mascarilla. Paso el domingo en mascarilla viendo qué onda conmigo aquí adentro, ¿no? Esa sería mi conclusión. Y me gusta mucho porque era algo que yo ya pensaba y era algo que me interesaba escuchar de ti y sobre todo compartir. Que al final es esta parte del todo, ¿no? O sea, que no estamos divididos como creemos por religiones, por creencias, por yo soy mejor que tú, yo soy más espiritual, yo vibro más alto. No. Somos todos y todos traemos la espiritualidad adentro. Y todos estamos en el mismo barco. Eso hay que entenderlo muy bien, ¿no? A mí me encanta creer en la reencarnación, ¿no? Es algo de lo que he escuchado que dije, va, lo adopto, ¿no? Y si creo en la reencarnación significa que yo estuve muchas otras vidas construyendo esto, que veo hoy en todos lados, como sociedad, como sistema, hablemos de capitalismo, religiones, guerras, lo que sea, ¿no? Incluso machismo, feminismo, todo, 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 ¿no? Yo ayudé a construir esto que hoy veo. Y eso le quita el juicio. Eso le quita el juicio y también nos da responsabilidad. Y responsabilidad es la habilidad de responder. ¿Cómo voy a responder ante esto que yo he ayudado también a crear, no? Y entonces ya no es es que los dormidos, es que los inconscientes, es que tú porque estás, no, 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 espérate, pues si todos lo hemos hecho juntos, todos lo hemos hecho juntos, ¿no? Y de todos es trabajo, pues si lo vamos a cambiar, y únicamente va a cambiar a partir de que yo me cambie yo, ¿no? Sí, y también le quitas esta parte de voy a salir a educarlos a todos. No, güey, edúcate tú. Sí, sí. O sea, pregúntate tú y de ahí va a partir. Sí, sí, sí. Vas, amiga. Bueno, nada más de lo que hemos platicado ahora, creo que, yo creo que la espiritualidad es conocernos a nosotros mismas, preguntarnos sobre todo lo que pasa frente a nosotros, y como en alguna vez Kant dijo, atrévete a pensar por ti misma, atrévete a pensar por ti mismo. Y esa es precisamente la conexión que te hace con el todo, porque de ahí se abren más preguntas y más conexiones muy importantes. Entonces, creo que quedan muchas cosas en el aire, pero pues el aire lo respiramos y lo pensamos. Así que, pues, que te quede algo sobre lo que acabamos de platicar, que lo pienses y lo repienses y que dudes de todo lo que acabamos de decir. ¿Puedo hacer una pregunta antes de cerrar? Sí. Ale, ya entendimos todo este tema de más, pero ¿qué puede hacer alguien que, por ejemplo, ahorita diga, ya sé que soy un ser espiritual, pero no tengo idea de cómo empezar a ejercer esta espiritualidad? Bueno, pues, existen miles de caminos, ¿no? O sea, los caminos son diversos. Yo hablo desde lo que me ha tocado a mí, lo que he tenido oportunidad de tener acceso a. La meditación, definitivamente. Y la meditación así de abierta como lo es la palabra, ¿no? No me refiero a una técnica específica ni a que vayas a un lugar en específico, sino que te atrevas a cerrar los ojos y a escuchar tu respiración, a poner atención en tu respiración. Y al principio va a ser complicado, ¿no? Porque la mente, pues, está hablando y hablando y hablando y lo último que la mente quiere es callarse, ¿no? Entonces, este ejercicio de silencio, pues, para mí se me hace una buena herramienta, ¿no? Este, la danza en movimiento, también, todas esas cosas que te lleven a estos estados meditativos, la sexualidad sagrada, incluso, y con sexualidad sagrada no me refiero únicamente a el estar con una pareja, ¿no? Sino que tú, contigo misma, con tu autogestión, puedes llegar, ¿no? A sentir ciertas cosas, acceder a estos espacios que son tuyos, que ya están dentro de ti, porque esa capacidad ya viene, ¿no? Ya viene ahí. Nada más que, pues, la llavecita a lo mejor no sabes dónde está, ¿no? Tienes que encontrarla. Entonces, también, por ejemplo, a mí me ha servido mucho el yoga, pero igual si te gusta correr, pues, echarte una corrida en la naturaleza, ¿no? Cualquier cosa que a ti te esté nutriendo a ti mismo, a ti misma, y que realmente tú sabes cuando te está nutriendo en otro lado. Sí, claro. Tú sientes cuando te está nutriendo en otro aspecto, ¿no? Entonces, eso, hacerlo, 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 y atreverte a explorar, ¿no? Y siempre es buenísimo conocer personas que nos puedan acompañar, ¿no? Porque a mí me gusta mucho esta palabra de acompañamiento, no tanto de guía, sino de acompañamiento. Personas que te puedan acompañar, que tengan sus propias experiencias, y que te puedan compartir a lo mejor técnicas, herramientas, en donde tú digas, bueno, ¿no? Me conecto de cierta manera. Inclusive el ritual, ¿eh? Porque el ritual es este juego, así como jugábamos a la casita, es este juego de utilizar objetos, ¿no? Y cosas bonitas que me gusten a la vista, que al tacto, que me latan, y entonces jugar a que hablo con Dios. Y no hay Dios más que el que está acá adentro, ¿no? Entonces, este jueguito, este jueguito, y de repente en el jueguito, en el jueguito, pum, y un día, para mí, el acceso, el camino en neurotransmisión, ¿no? Va a estar ya tan bien marcado, que no voy a necesitar ya hacer nada, más que... La conexión directa. Pum. Ajos abiertos, ojos cerrados, estando en medio de una multitud o en el desierto, o donde quiera que estés, pum, accedes, ¿no? Así, porque lo quiero, y en este momento, ahí estoy. Ok. Entonces, la espiritualidad es el diálogo contigo misma, encuentra lo que te nutra, y si algo sientes que no te nutre y no es por ahí, puedes cambiar y puedes indagar. Y sobre todo, ejercer. Ok. Esa creo es la palabra, pues, clave, ¿no? Porque yo puedo ir al trabajo conmigo misma, pero si ese trabajo conmigo misma yo no lo estoy ejerciendo en lo externo, entonces, ¿dónde se está quedando? Ya no está conectando, ¿no? Ya no está floreciendo. En la práctica es en donde la espiritualidad florece. Exacto, exacto. Ah, súper. Ale, ¿nos compartes tu sorpresa? ¿Su sorpresa? Tu sorpresa, sí, claro que sí. Vamos a cortar, ¿verdad? Yo decía, córtale Germán, ¿verdad? Ajá, córtale Germán. Para eso, vamos, Rich. Ajá. Vamos allá, Erwin. Bueno, y aquí está la sorpresa de Ale. Mujer, hermana, mujer, hermana, mujer. Hermana, mujer, carnala. Ahogaremos todas juntas, esta es tu manada. Catraremos al sistema que nos juzga con espada y herviremos las calderas de la brujería dorada, sagrada. Es la vulva reintegrada de la madre universal que de gracia está salpicada, explotada. Abusada, apuñalada, 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 impulsada, levantar la voz por ser tan marginada. Fíjate, la puedes ver renaciendo ya renovada. Hermana, hermana, mujer, hermana, mujer, hermana, mujer. Mujer, mujer, mujer. Mujer, 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 hermana, mujer, hermana, mujer. Mujer, 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 hermana, mujer. Mujer, hermana, mujer, hermana, mujer, sagrada, mujer. Mujer, 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 sagrada, mujer, dorada, mujer, hermana, mujer. Mujer, mujer, hermana, mujer, hermana, mujer. Más acércate, acércate y entenderás, cómo hacer con tus hermanas comunitas. ¡Gracias! Muchísimas gracias por la plataforma, por compartir la palabra. Estoy bien contenta de estar aquí, de haber podido platicar de esta experiencia tan preciosa. Y bueno, pues que sea de provecho, que llegue a todos los oídos que tenga que llegar y que resuene hasta donde tenga que resonar. ¡Amén! ¡Y todo lo demás! Yo tengo el corazón acelerado después de escuchar a esta mujer. Chicas, nos vemos el siguiente martes. Muchísimas gracias por estar aquí y sean todo lo incómodas que puedan. Por favor. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! Vayamos, pues, a disfrutar del éxtasis del señorío. Agarra el chal y disfruta de amarte. Nosotras fuimos la señora sin cómoda. Amiga, ¿café o té? Prefiero un tinta. Ex, ex, exquisita radio. Exquisita radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Oídos nuevos para propuestas nuevas.